Loles León Es para mí este momento importante Porque una escalera Te llevo viendo creo que toda la vida Sí, es verdad Para mí es una de las entrevistas más bonitas Pero es muy pequeño, ¿no? Mira, me acuerdo que el primer capítulo María Bilbao decía algún taco en la promo Y mi madre dijo Tú esta serie no la ves Y la había escondidas Como todos los niños Y tendría yo, era el 2003, yo el 96, pues 6 años Exacto, pues ahí está Con 6 añitos ya empezó a saber Lo que es bueno Loles, el año que viene Se hacen 20 años ¿Recuerdas la primera rueda de prensa de Aquí en Ike en Vivo? Sí, pero Si quieres que te diga cómo fue No sé cómo fue La recuerdo, pero La recuerdo muy vagamente Porque estábamos todos muy nerviosos Y estábamos todos muy excitados También al mismo tiempo Y era como una aventura Y creo que Era para hacer solamente 6 capítulos Y ya ves Al final sois Claro, en ese momento empezabais Yo creo Y era como, bueno Donde llegásemos Era algo que Eran 6 capítulos solamente Y estábamos allí Pues como diciendo Bueno, pues vamos a hacer estos 6 capítulos Que nos vienen bien a todos Pero Nada Ya luego pues A ver si sale otra serie Y bueno La siguiente serie fue La que se avecina La siguiente Como una Claro, una segunda etapa Yo estuve en otro lado Pero yo ya me incorporé En el En el 7 hice una aparición Y luego ya en el 9 Oye, y cómo Claro, al final Vas a dar esa bien No estuviste en la mudanza De aquí no hay quien viva La que se avecina Pero sí que vas a estar en la mudanza De la que se avecina A esta segunda Era de la que se avecina Bueno, en aquí no hay quien viva Había una mudanza Sí que estaba Pero digo, la mudanza Me refiero laboral De Sí, sí, sí Lo que has dicho, laboral Pero Como hicimos aquella mudanza Para mí fue como haber Haber hecho la mudanza Bueno, claro De aquí no hay quien viva La que se avecina Pero bueno, no Esto ha sido una tontería Que te digo yo Bien, la mudanza No la hemos hecho De aquí no hay quien viva No la he hecho Pero sí he hecho De la que se avecina De Montepinar A A Contubernio A Contubernio Oye, ¿y cómo te sientes? Bueno, pues me siento muy bien Porque estoy emocionada Con el nuevo edificio Porque mi hija y yo Mi Yoli y yo Somos Bueno Mi Yoli menos Porque a mi Yoli Ya sabes que le cuesta mucho Ella tiene un alma Muy Muy frágil Muy sensible Y le cuesta mucho Encontrar el amor Y todo eso Y yo quiero que Y vas a estar ahí detrás Y voy a estar ahí Ahí dándole Como siempre Empujándola Y porque Menchu quiere que encuentre Un marido De mucho dinero Porque ella sigue En su poderío De tener un estatus Muy alto Y ya ha encontrado Y ya ha encontrado Pues el edificio Más o menos Ojo, pero que Menchu y Yoli Al final son Son mujeres Que necesitan lo suyo Aquí va a haber dos Portales De los ricos Y de los pobres Se podría decir Vosotras Ya sé a cuál vais ¿Qué menos? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Alberto Ah, te ha dicho Alberto Al que vamos Hombre Que menos, ¿no? Vosotras María del Carmen Carrascosa Y Yolanda Morcillo Las reinas del brillo ¿Dónde van a ir? A lo que brilla Oye, para esta temporada ¿Cómo vamos a sorprender A los fans? Son muchas temporadas Sí que es verdad Que cambiamos de edificio Eso ya evidentemente Es un cambio Pero a nivel de tramas ¿Qué vamos a ofrecer nuevo? Hay unas tramas No puedo decir nada Pero solamente te puedo decir Que hay unas tramas Muy intrigantes Muy... A ver Como siempre Muy divertidas Y sobre todo A veces peligrosas O sea Que no os perdáis A los actores Y actrices Que vienen nuevos Y o sea Los nuevos inquilinos Que nos encontramos aquí Que va a haber Mucho conflicto Yo quiero que no se lo pierdan Porque va a haber Mucho meneo Oye Loles Tú que le preguntabas A Félix también Y me ha dejado loco Con lo que me ha dicho ¿Qué tipo de vecina eres tú En la vida real? En la vida real Félix y yo Tenemos Compartimos Un Bueno Un Hasta ahora Todavía somos vecinos Lo que pasa Que yo no vivo ahí Ahí vivía mi hijo Y he ido mucho a esa casa Escucha A ver que me ha dicho Que era el presidente Sí Y no solo eso Y no me ha dicho Que se aferra al cargo Cuatro años Cuando era uno Y nosotros no queremos Que se vaya Porque yo estoy encantada Con él Como presidente De ese edificio De esa escalera Y de todo De todo Él es maravilloso Y me ha encantado Encontrarle aquí Me ha gustado muchísimo Él es muy 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 Gracioso Se ríe mucho Con todos nosotros Y además es muy fan Oye Y que por eso Que tú ¿Qué tipo de vecina eres En la vida real? ¿Das guerra? ¿Te gusta hablar Con los vecinos? ¿O vas más a tu bola? No, no Yo hablo mucho Me comunico muchísimo Con todos los vecinos Lo que pasa Que sí Que soy un poquito Me molesta Casi todo ¿El ruido? Los ruidos Yo tengo Por ejemplo Donde vivo Tengo arriba Estoy rodeada De cinco niños Tres niños Arriba Y tres al lado ¿Yo cuando me toco Un viaje de esos? Estoy fatal Pero bueno No me dejan estudiar No me dejan Molestan mucho Pero es lo que tengo Por eso te encanta Venir aquí a currar ¿No? Para liberarte un poco Me levanto a las cinco De la mañana Y no vuelvo hasta las Las siete o las ocho Y digo Que se vayan a dormir ya Que mañana al colegio Eso le dicen por el patio Sí, lo digo Al colegio Oye Loles ¿Qué esencia diferente tiene Aquí no hay quien viva Y la casa vecina Después de tantos años Que a posteriori Que no sé ¿Qué dirías? Esencia Es la misma La esencia es la misma Dijéramos como El ADN Es el mismo Pero Lo que claro Aquí ahora Por ejemplo Te encuentras con más variedad Siempre de situaciones De actores Y que entonces Pues bueno No son solo Las familias en sí Y que Bueno También eran familias en sí Pero aquí hay más diversidad Claro Entonces Eso Quieras que no Pues está más Entretenida Y más divertida La diversidad Oye Me ha dicho Fernando Eso que pisó Esta escalera Y claro Rápido Le vinieron los recuerdos De aquí no hay quien viva ¿Va a haber guiños A esa paloma Que subía las escaleras Con fuerza? No No creo que no No sé Es que yo no sé Con ellos Pero conmigo Es que Ya los tuvimos Y entonces No sé si ahora No me acuerdo Bueno Bueno Ya por último ¿Por qué tenemos que ver esta serie? Porque claro Yo creo que mucha gente Va a ver de primeras Así en Telecinco Y en Amazon En la serie va a decir Uy esto no es la que se avecina Por el decorado y tal Pero ¿Es o no es? ¿Por qué la tenemos que ver? Por lo que te he dicho La esencia es la misma Y quiero decir que Cuando la vean La reconocerán Porque Esto es La que se avecina Señoras y señores Abroches en los cinturones Que esta temporada Viene Cargadita ¿Y un mensaje de vecina A vecinos Por toda España? ¿De vecina a vecinos? No bueno A ver ¿Hagáis ruido? Exacto No hagáis ruido Sobre todo Acordaos de los que viven abajo Que soy yo Loles Que muchas gracias Por atendernos Y que deseamos mucha suerte En esta temporada Gracias Muchas gracias a todos